Decime que estamos en campaña sin decirme que estamos en campaña. De los creadores del pelo rojo ahora llegó la santileta. La cuestión es que en un par de días nada más recorrió todo el club urbano. Tan popular se hizo que hasta tiene su propia cuenta de Instagram. No tendrá tantos seguidores, pero bueno, la sección arranca. Y bueno, ¿qué querés? ¡Estamos en campaña!